Esto es Frecuencia Informativa Libre, miércoles cuatro de julio de el año dos mil doce. El día de hoy, déjeme platicarle que un evento bonito, a secas lo voy a dejar bonito, en el Hospital Infantil de Morelia, Eva Zámano del López Mateos. En un acto presidido por la presidenta honoraria del DIF estatal, Patricia Mora de Vallejo, y el secretario de salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, fueron inauguradas y presentadas la ampliación al área de lactantes, veinte cunas más para la atención de niños, de niños pequeños de un mes a dos años con enfermedades respiratorias. También hubo mejoras en el área de terapia intensiva. Esto también es mucho, muy importante. Fue presentado el día de hoy en un acto rápido, la verdad, pero que el protocolo presentado por el secretario de salud en la entidad que usted ve en la pantalla a continuación, no fue lo importante de esto, no fue hablar de cuántas camas, cuántas cunas, cuánto material, de qué se trata de atender, destacar la presencia del director del hospital, del mismo hospital infantil, que apenas está como que también como que medio agarrando el asunto, etcétera, de ver cómo se le hace, pero eso no fue lo importante, se lo digo, la verdad, lo más importante es que debemos recordar y no debemos de perder de vista en Morelia, qué es el hospital infantil, cómo es el hospital infantil, de qué se trata el hospital infantil, esto es el hospital infantil, se acuerda que a esas personas se suponía que ya las iban a quitar, mire y ahí está un policía, hasta me esperaba que estuviera un policía, hay personas que están verdaderamente sufriendo al pie del cañón con sus niños, que están luchando por su vida y que tienen que hacer esto que usted ve y que quitaron a la gente que estaba ahí acampando porque que no está bien que lo hagan, no está bien que lo hagan, se acuerda que se hizo un escandalazo porque ahora un día que vino el presidente de la república, salió a correr al bosque, que se queda ahí muy cerca en la casa de su madre, se fue a correr al bosque y encontró a estas personas y se preguntó al externo, bueno, estas personas que hacen aquí, se supone que el ayuntamiento con apoyo del gobierno del estado ya tiene un albergue, un espacio en una casa para estas personas, pero vean, ahí siguen, ahí están, niños cuidando niños, esperando atención o esperando a que esté mejor un hermanito, mientras doctores atienden a los medios de comunicación, ahí la verdad esta imagen a mí me dio mucha ternura, ver a un niño cuidando a un niño, ver cómo estaban viendo con sorpresa, con atención, con una serie de sentimientos que gusta saber este niño, cuántas personas en sala de espera, madres con sus niños y hacemos estas tomas así siempre de esta forma, porque es como si usted estuviera caminando con nosotros, es como si usted fuera en este momento quien en ese pasillo se fuera a adrentrar en lo que pasa ahí y este es el lobby, nada más es la entrada de la recepción del hospital, del hospital infantil, niñas, niños, pasillos, que como usted puede ver las instalaciones no podemos decir que están mal, pero sí podemos también insistir en que es necesario un hospital moderno, más amplio, más cómodo y que ofrezca el servicio que las niñas y los niños michoacanos necesitan, eso sí es bien importante, ahí tienen esta pecera que no sé si allá estas mojarritas sirvan alguna vez para alguna botanita y la fe tras las rejas, eso también me llamó la atención, ahí evitan que la gente se acerque o se pueda recargar o pueda descansar un momento abajo de las escaleras, que seguramente hay algunas personas se quedaban a dormir, seguramente, como le digo esta es una vista, si usted quiere muy superficial al hospital infantil de Morelia, pero que nos permite darnos una idea de lo que minuto a minuto, día con día se vive ahí, esta es una carpa que pusieron afuera para que la gente pueda estar ahí como sala de espera, porque ya vio usted la anterior, que es muy pequeña, medios de comunicación pendientes, pero como le digo, más bien los medios de comunicación y las autoridades llegamos a estorbar a las personas que están esperando algo, que están esperando que sus niñas y que su niño salven su vida, que se pongan buenos, ese es un pequeño recorrido por la sala de espera que está ahí. Usted va a ver muchas madres, muchos niños, gente esperando, esperando ser atendidos porque tienen ese derecho en este país, lo tenemos nuestras niñas y nuestros niños lo tienen. Como puede ver, le digo, son unas instalaciones dignas, pero sí necesitamos ya, ya es necesario, urgente, tener un nuevo hospital infantil, más grande, más cómodo, moderno, funcional y que sobre todo tome en cuenta a los padres, a las madres de familia que tienen que estar ahí con sus niños, que sea como un homenaje que se realice, mire, todo pago deberá realizarse únicamente en la caja, ay por si se nos olvida, que sea un homenaje, le reitero, a la devoción de tantos padres y tantas madres de familia que están ahí sin quererse separar de sus hijos, hasta que se los lleven sanos, eso es lo que hace falta. Por eso es necesario un hospital infantil, ya no seguir a lo mejor trabajando en esta institución, haciendo ampliaciones o alguna otra cosa, sino ya pensar en algo más digno, ojalá y se haga, ojalá y se pueda hacer. Esto es frecuencia informativa libre.